Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como dice la pregunta del título aquí ¿Es Frédéric Fassiur el idóneo para Ferrari? Bueno, como sabemos, el veterano director deportivo francés fue señalado como el preferido dentro de Scuderia Ferrari para suceder a Mattia Binotto la siguiente temporada 1023 de Fórmula 1 y bueno, da un perfil válido para Scuderia Ferrari y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, a finales del año 1015 saltó una noticia que sinceramente llamaba la atención que no hubiera ocurrido antes porque como sabemos, Frédéric Fassiur iba a dar un esperado salto a la Fórmula 1 y bueno, esperado ya que el mismísimo Fassiur fue responsable de crear una de las escuadras más exitosas de las categorías Fórmula de promoción cuya mano fue considerada clave y sorprendía que una oferta de un gran equipo no hubiera llegado antes Como sabemos, Frédéric Fassiur, luego de unos años en el departamento de motores de Fórmula 3 de la marca francesa Renault se decidió a fundar su propio conjunto Fórmula 3 el ASM F3, el cual triunfó primero a nivel nacional y más tarde en el campeonato europeo más tarde se asoció con Nicolás Todd, manager de pilotos para crear otro equipo llamado ART el cual se mantiene hasta el momento y bueno, hasta el despegue del equipo prema fueron el equipo dominador en la categoría Fórmula 3 pasando por sus filas infinidad de jóvenes talentos que finalmente también llegaron a desembarcar en la Fórmula 1 y bueno allá donde iba también el equipo ART o Frédéric Fassiur en categoría de Fórmula o categoría de resistencia lograban un gran resultado haciendo evidente que la figura de su máximo responsable era esencial en todo este proceso, bueno, sin embargo, Frédéric Fassiur llegaba a la Fórmula 1 con un perfil bajo y detestado por ser el foco de atención y no parecía ser un lugar para él y bueno pero todo cambió a finales de la mencionada temporada cuando Frédéric Fassiur sumó un nuevo éxito como lo es el de los chasis de la Fórmula E, o sea, de la marca Spark Racing Technology Fassiur recibió la llamada de la marca Renault que buscaba un nombre para gestionar su escudería Fórmula 1 y en esta ocasión el mismísimo Frédéric aceptó como sabemos, el dirigente francés continuó manteniendo un perfil bajo, alejado de los pocos de hecho, luego de una temporada costaba encontrarle con la ropa corporativa y bueno, al que teóricamente, o sea, Cyril Habitevú debía reemplazar le eclipsaba hasta el punto de que apenas unos meses después de su nombramiento y bueno, Fassiur se marchaba aludiendo discrepancias con la forma de dirigir el equipo que tenía Cyril Habitevú parecía el fin de una aventura que nunca estuvo convencido de llevarse a cabo y bueno, pero al poco tiempo luego de su marcha ocurrió el huracán Monilla la entonces responsable de la escudería Sauber firmó un acuerdo con la marca Honda entonces terriblemente cuestionada que llevó al despido ocupando su lugar precisamente Frédéric Fassiur y bueno, con la llegada, sin estar claro cuánta culpa tuvo en ello vino un acuerdo con Scuderia Ferrari que fue aumentando hasta el punto de renombrar al equipo como Alfa Romeo, el cual finalizará para el año 2023 y bueno, bajo su mando no es que Sauber tuvo una competitividad excelsa más bien se ha acomodado como equipo cliente Scuderia Ferrari conformista con un Kimi Raikkonen en decadencia y un Antonio Giovinanzi que nunca terminó de explotar habitual de las últimas posiciones del campeonato de constructores pero ni un incendio en todo este reciente tiempo una estructura que había pasado por penurias y amenaza de desaparición que logró evitar esos problemas pero que parecía conformarse con Stary y bueno, ese parece ser el perfil de Frédéric Fassiur un hombre al que no le gusta estar en el foco que rehúye los enfrentamientos si no puede imponer su autoridad y que se conforma con Stary y bueno, parece ser lo contrario a lo que necesita Scuderia Ferrari un hombre que se lleve los palos que se imponga a la mucha mano que quieren invertir en Scuderia Ferrari con una ambición de medida que solo pudiera ser saciada con victorias y bueno, en defensa del dirigente francés cuando ha tenido armas como ocurría con el equipo RT no tuvo rival y en Fórmula 1 nunca ha estado en aquella posición y bueno, será Frédéric Fassiur idóneo para Scuderia Ferrari solamente el tiempo lo va a decir y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao